Así se llena la bazooka para tapear las esquinas. Primero tenemos que llenar la pompa hasta que le salga la masa por el cuello de cisne. Ahora sí vamos a llenar la bazooka que yo nombré Chiqui Bestia. Por aquí la voy a conectar con la pompa para llenarla. Con 8 o 9 pompazos la llenamos depende si son pompazos completos. Ahora vamos a ponerle el rollo de tape. Ahorita te voy a enseñar cómo se mete el rollo de tape a la bazooka y se conecta con la masa para poder pegarse al drywall. Aquí se abre para que salga la masa y a la hora de salir el tape también sale con masa. ¡Gracias!